La Liga de Fútbol del Cesar presentó oficialmente a los 25 integrantes de su selección masculina sub-13 en una emotiva ceremonia. Este equipo representará al departamento en competencias regionales y nacionales, demostrando el talento y la pasión de los jóvenes cesarenses por el fútbol. Tiene que ver con que podamos empezar a fortalecer los semilleros deportivos de nuestro departamento y que podamos tener una conformación desde abajo, desde cero. Hay niños de todas las escuelas del departamento aquí presentes, niños que vienen con un trabajo deportivo desde muy chiquitos y que hoy tienen la oportunidad a sus 13 años de venir a conformar la selección Cesar. Talento es lo que nos sobra, yo quiero que entre todos nos unamos a apoyar a nuestra selección Cesar sub-13 y a creer en esto que es lo nuestro, en nuestros niños que serán a futuro nuestros héroes. Mi nombre es Ulises Jonás Pérez Plata, tengo 13 años y vengo del equipo Alianza Vallenata-Faje. Por ahora tenemos el regional, un azafal que es del 8 al 17 de enero en Barranquilla. Bueno, la verdad que vemos este proyecto, como lo decía la imagen, un nuevo comienzo. Ya venimos haciendo procesos acá en la selección y siempre nos damos cuenta que nos terminan faltando detalles pequeños y es lo que estamos buscando con esta selección, con este apoyo de la empresa privada hacia la liga. Ha sido importante, estamos muy satisfechos de este evento, de lo que están haciendo por nosotros. Esperamos nosotros retribuir eso con buenos resultados. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y Televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo. ¡Gracias!